Los 10 mejores juegos que todo ser humano debería tener en su teléfono. Nadie está hablando de ello, pero ahora puedes jugar a Minecraft en TikTok tocando el botón verde, yendo a más y seleccionando este ícono. Habilidades de fútbol callejero, donde ocurre la magia del fútbol, donde los regateos y los goles merecen el premio Puskas. Top 9 Farlight 84. Esto es muy controvertido, dicen que fue el Battle Royale más copiado. Top 8 Knife Hit. Una vez que afines tu puntería en este juego, incluso podrías tener la posibilidad de conseguir un trabajo en el circo. Top 7 Sniper 3D. Hablando de puntería, en este juego será crucial para salvar muchas vidas. Top 6 Derby Madness. Los juegos de carreras ya son buenos. Ahora imagina correr con una reliquia. Top 5 Zuba. Clásicos entre clásicos entre clásicos. Zuba. Es un pecado decir que nunca lo has jugado. Total Assault Zumb. Este juego me hizo sentir como si estuviera en la película Guerra Mundial Z. Sky Warriors. Si no le tienes miedo a las alturas y te gusta la acción, este es el juego.